Amigo Mirándolo de pasada Amigo, le contaré el caso de una burrita Que un día se enamoró de un joven de aquí servista Un día pasó José, que andaba de vacilada Un día se enamoró mirándolo de pasada Corre José Luis, corre que te alcanza Que va moviendo la cola de la soleja en la cancha Corre José Luis, corre que te alcanza Que va moviendo la cola de la soleja larga Corre José Luis, corre que te alcanza Que va moviendo la cola de la soleja en la cancha Allí triste se quedó, José saltó la alambreada Se enredó los pantalones, se quedó a cara pelada La burra se arrepintió al velo sin pantalones Mirando triste a José en pelota y sin calzones Allí triste se quedó, José saltó la alambreada Se enredó los pantalones, se quedó a cara pelada La burra se arrepintió al velo sin pantalones Mirando triste a José en pelota y sin calzones Corre José Luis, corre que te alcanza Que va moviendo la cola de la soleja larga Corre José Luis, corre que te alcanza Que va moviendo la cola de la soleja larga Amigo le compraré el caso de una bolita Que un día se enamoró, un joven de tu cerquita Un día pasa José, que anda mal vacilada La burra se enamoró, mirándola de pasada Corre José Luis, corre que te alcanza Te va moviendo la cola de la soleja larga Corre José Luis, corre que te alcanza Te va moviendo la cola de la soleja larga Vamos amiguita, vamos, vamos, vamos Dale, pero Julio, con esa emoción Dale, corazón Párate, corazón, párate, baila, corazón Allí que se quedó, José saltó la alambreada Se enredó los pantalones, se quedó a cara pelada La burra se arrepintió al velo sin pantalones Cuidando triste José, en pelote sin calzones Corre José Luis, corre que te alcanza Te va moviendo la cola de la soleja larga Corre José Luis, corre que te alcanza Te va moviendo la cola de la soleja larga Corre José Luis, corre que te alcanza Te va moviendo la cola de la soleja larga Corre que te alcanza, te va moviéndola como la de las orejas largas Corre que te alcanza, te va moviéndola como la de las orejas largas